El prestigioso grupo británico The Lancet Discovery Science publicó en la revista Clinical Medicine un artículo científico sobre la vacuna Abdala, donde significa que es un candidato seguro, bien tolerado e induce una potente respuesta inmune contra el SARS-CoV-2. Los resultados del ensayo clínico avalaron la continuidad del desarrollo del fármaco. Tras el estudio poblacional en Cuba, los científicos confirmaron el 92.28% de eficacia de la vacuna Abdala. La publicación de The Lancet destaca el quehacer de los científicos cubanos y la elevada eficacia demostrada por el fármaco a nivel nacional. Hasta la fecha se han aplicado en el país 26 millones de dosis de la vacuna Abdala, incluyendo las de refuerzo. El próximo paso de esa vacuna es la evaluación por parte de los expertos de la Organización Mundial de la Salud para determinar el uso de emergencia internacional del inmunógeno. Los intercambios para la evaluación por el Organismo de Naciones Unidas para la Salud iniciaron en marzo de este año. El grupo empresarial BioCuba Pharma señaló recientemente en Twitter que, en general, las vacunas cubanas anti-COVID-19 han mostrado una reducción significativa de infecciones y muertes en el país.